Los temas que ha atravesado la agenda y que sobre todo a los que son amantes del fútbol, amantes del deporte, seguramente les ha tocado, ¿no es cierto?, esta suerte de terremoto que se ha desatado tras las declaraciones que hiciera el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, don Fernando Costa, en torno a maño de partidos, a arreglos, a cosas muy extrañas que, la verdad, la verdad, no eran muy frecuentes en el fútbol nacional. Hoy hemos invitado a una de las personalidades del fútbol boliviano, que seguramente sabe todo, ¿no es cierto?, sabe muchísimo, siempre nos está, cada vez que nos encontramos, charlamos dos minutos con él, estamos aprendiendo algo, y además, él ha sido el artífice, en gran medida, del segundo gran éxito que ha tenido el fútbol nacional, que ha sido llegar a un mundial de fútbol. El año 94, de la mano de don Guido Loaiza, justamente, Bolivia se instaló en ese mundial después de una etapa eliminatoria que fue francamente apasionante. Fue un momento muy espectacular, brillante, que cada vez nos gusta más, son 30 años ya de esa hazaña, una cosa impresionante, solo comparable con la hazaña del 63, ¿no es cierto?, que ahí, claro, don Guido todavía era jovencito, chiquito, no sé, ahí nos va a aclarar, pero no tuvo esa participación decisiva que se tuvo para la clasificación al 94. Don Guido, como siempre, un placer tenerlo acá con nosotros, una alegría, un honor hablar con una persona que sabe tanto, tanto de fútbol. ¿Cómo está usted? Muy bien y muy complacido de estar acá contigo, he venido, te voy a decir la verdad que no tenía muchas ganas de justamente hablar de estas cosas que están ocurriendo en el fútbol boliviano, pero no podía decir que no a una invitación tuya, de manera que he venido con todo gusto. Le agradezco muchísimo, don Guido, un homenaje que nos hace. Quisiera que arranquemos por el principio, ¿no?, cuando salía el señor Fernando Costa el otro día y nos pescó a todos lados, ¿no?, o usted escuchaba algo antes o había escuchado unos días antes, esto para usted fue un baldazo de agua fría, me imagino. Totalmente, sí, para mí fue una sorpresa y una muy mala noticia porque ya queremos escuchar cosas buenas del fútbol, el fútbol boliviano no está pasando un buen momento. Increíblemente, por primera vez estamos en el sótano del fútbol sudamericano, somos los últimos y lo peor, lejos de Venezuela, a ocho puestos detrás de Venezuela. Una pena. Sí, entonces realmente una pena cuando unos años antes Bolivia estaba por delante de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Paraguay y de Chile, estaba por encima de todos ellos, Bolivia estaba en una situación tan expectable, habíamos llegado hasta el puesto 18 del ranking mundial y bueno, es una pena. Entonces, que vengan estas nuevas malas noticias nos hace mucho daño y realmente nos conmociona y quisiéramos pues que estas cosas no sucedan porque escuchar de decir que es posible que se suspendan los campeonatos. Ya se suspendió uno por la pandemia, se suspendió otro el año pasado y ahora se vuelva a suspender, sería inaceptable. Porque estamos aquí para hacer fútbol, la federación está para hacer fútbol y que los campeonatos se vayan suspendiendo es realmente una pésima noticia. Seguro que sí. Vamos a recordar ese momento cuando Fernando Costa tomaba el micrófono a la federación, allí acompañado por algunos miembros de su equipo y les decía a los hinchas y a las hinchas del fútbol boliviano esto que volvemos a recordar. Informar a toda la opinión pública, a toda la comunidad deportiva, a toda la comunidad del fútbol de Bolivia es una ingrata situación que se refiere a que este presidente ha recibido información bastante desagradable con un contenido alarmante que indicaría que en el fútbol boliviano se habría montado una red de corrupción que está compuesta por algunos malos dirigentes, algunos malos árbitros, algunos malos jugadores que estarían involucrados en atentar contra el juego limpio, atentar contra las normas que establecen el fair play. Y esta información ha sido también ya de conocimiento de los presidentes de la división profesional y de los presidentes de la división aficionados que de manera personal he comunicado. Bueno, ahí estaba. Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, dando esta triste noticia. Lo primero que se me ocurrió en ese momento, don Guido, era lo único que le faltaba al fútbol boliviano porque ya habíamos visto fracasos deportivos, una serie de circunstancias difíciles, adversas, etc. Era lo único. Bueno, quizás falte todavía que nos quiten la sede de La Paz, ¿no? Como sede de eliminatoria. Quizás ya con eso sería cartón lleno. Pero digo, y aquí voy a apelar a su experiencia. ¿Usted hace cuántos años que está vinculado al fútbol, don Guido? Más de 40, más de 40. El año 82 entré como dirigente del Bolívar. Ha vinculado al fútbol desde los 5 años y muy, muy vinculado, muy seguidor del fútbol, domingo a domingo y todo el tiempo. Y también cuando me fui a estudiar a la Argentina, no podía dejar el fútbol, entonces elegí a estudiantes para seguirlo porque no podía seguir a un equipo de Buenos Aires por las limitaciones económicas. El estudiante era muy, muy pobre en ese tiempo. Entonces, en estudiantes, en cambio, nos daban muchas facilidades. Uno era socio y pagaba una cuota de estudiante y tenía más bien muchos beneficios, jugar ajedrez y otra cantidad de cosas. De manera que yo me hice de estudiante y la pasé muy bien hasta que volví a mi La Paz y a mi Bolívar y así eso fue el año 82. Entonces, en esos 40 años de dirigente y unos cuantos años más de hincha, ¿escuchó una cosa así en el fútbol boliviano? ¿Se habló alguna vez de una situación tan terrible como esta, de amaño de partidos, de corrupción en el fútbol? Sí, había algunas denuncias, pero nunca en una forma como la que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Qué recuerda usted? ¿Algún episodio? No, no, yo recuerdo que algún dirigente del Bolívar como Walter Zuleta denunció que en Europa y en muchos lados estaba el campeonato boliviano en las apuestas. Entonces, ¿quién ha permitido que entren en las apuestas? Nunca se quiso aclarar, pero bueno, era una cosa externa, exógena, ¿no? No era una cosa de nuestro fútbol, sino que estaba utilizándose el material de nuestro fútbol en apuestas en otros países. Eso sí, escuchamos, pero después otro tipo de cosas no. Yo me acuerdo, don Guido, que algunas veces se hablaba y se decía, ya han ido los presidentes de los clubes, no vamos a mencionar cuál, y dice que se habían reunido en un auto en la puerta del estadio con el árbitro, ¿no? Y le habían hecho un presente, le habían hecho un regalo, una dádiva, digamos, para que el árbitro tenga una actitud, digamos, un poco generosa, por llamarlo de una manera. Era eso, habladurías, una leyenda urbana en torno a los presidentes que iban un ratito antes del partido y se reunían apartecito con el árbitro de la fecha y ahí supuestamente arreglaban, pero nunca se confirmó nada, nunca hubo una denuncia, habían sospechas, como siempre, pues, usted como hincha del Bolívar sabe que el árbitro siempre cobra en contra del Bolívar y un hincha del Tigre dirá lo contrario. Entonces, es parte del folclore, pero digo, concreto, concreto, como que salga el presidente de la federación, como que Guido Loaiz hubiera salido en esos tiempos de presidente y diga, señores, acá hay árbitros, algunos árbitros, algunos jugadores, algunos dirigentes que están en la mugre, ¿no? Entonces, a mí es, digamos, la forma de la presentación, la denuncia, a mí no me llena, porque debíamos preguntarnos, bueno, parece que hay esto, ¿qué antecedentes hay? Entonces, inmediatamente hubiéramos pensado, ha habido un antecedente serio en Italia, ¿cómo lo han manejado? Con la lluvia, ¿no? Con la lluvia, pero ¿cómo lo manejaron? Lo manejaron internamente en un asunto deportivo durante dos años, hasta que comprobaron, y cuando comprobaron no dijeron, existen casos en los clubes acá y tratar de involucrar, porque están involucrados todos los clubes. ¿Sospechados cuando menos? Sospechados, claro, sospechados todos. Todos, futbolistas. Claro, todos los futbolistas, los que están concentrados para jugar contra Brasil, todos están concentrados, todos están, como tú dices, sospechados, ¿no? En cambio, ¿cómo hicieron en Italia? Siguieron de cerca, mientras seguía el campeonato, nada se cortaba, todo seguía en orden, hasta que dos años después dijeron, señores, acá ha habido corrupción, ha habido sobornos, y el culpable es la lluvia, por lo tanto, desciende de categoría y se castigan a tal, y además en el ámbito totalmente deportivo, que después, ya porque sean temas penales, vayan a la justicia, está bien, pero no, ahora nos han amenazado de que esto ya va a ir a la justicia, y eso, sacar del ámbito deportivo el tema de entrada, a mí no me parece, o sea, no me parece que se haya manejado, yo creo, como digo, habían antecedentes, ¿por qué no seguir? ¿Por qué no hacemos lo de Italia? Acá investigamos bien, llegamos al fondo del tema, sabemos quiénes son los culpables, y entonces, en cuanto sabemos, decimos fulano, mengano, tal, tal club, tal jugador, esos, se sindican a esos malos dirigentes, a esos malos jugadores, a esos malos clubes, etc., y ya está, pero mientras todo sigue su curso normal y con más atención, porque estas cosas de malos arbitrajes, se tienen que seguir muy de cerca, porque cada domingo, entonces, si hay algunas situaciones medias sospechosas, hay que seguirlas, ver y tal, y tratar de ver cuáles son esos malos árbitros, y bueno, y todo eso. De acuerdo, y lamentablemente, de la tanta presión que seguramente han ejercido muchos, diciendo, ¿quiénes son? Digan, por favor, avisen, qué detalles hay, qué pruebas existen, saltó una liebre, ¿no es cierto?, que es, yo no sé si al final este jugador va a terminar siendo un chivo expiatorio, ¿verdad?, un jugador del equipo de Beni, ¿no es cierto?, del Real Mamoré, ¿verdad?, un carrillo, ¿verdad?, un jugador carrillo, que aparentemente le habría sido contactado, por favor, muestren las imágenes, simplemente la gente lo va a recordar inmediatamente, no es necesario escuchar de nuevo el audio, bueno, él es carrillo, ¿no es cierto?, que aquí ejerce su defensa, pero si muestran antes, hay unos contactos que supuestamente hacen con este jugador una persona desconocida, no se sabe de quién es esa voz, que le dice, mira, entre el minuto tal y el minuto cual, tienes que meter un gol, una cosa así, una cuestión muy turbia, si tienen el video, por favor, pónganlo para que la gente lo recuerde, él es carrillo en el momento en el que ejercía su defensa, ahí está, esta es justamente la conversación que han logrado grabar, ¿no?, pero parece que todo ahora se circunscribe a este episodio, a esta persona, y daría la sensación de que todo tiene que ver con este futbolista, a quien, por cierto, ya prácticamente lo han condenado, ¿no es cierto?, sin siquiera haber procesado, sin siquiera haber escuchado, ya él está condenado, carrillo, diríamos, es ya casi como que, en el término, en el ámbito futbolístico, un futbolista con muerte civil o muerte futbolística, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, por esta circunstancia, él hizo su descargo y dijo, en efecto, me han contactado, yo solamente he visto las cosas, yo no he actuado en consecuencia, en fin, se armó toda una historia en torno a este episodio, como si fuese el único, ¿es el único?, ¿hay otros?, esa es la pregunta, y otro detalle, don Guido, que nos llamó poderosamente la atención, fue que en la misma conferencia de prensa, cuando habla Fernando Costa, dice, acá estamos con el representante del estudio jurídico Camacho, ¿verdad?, que ellos son los que van a recibir todas las pruebas, van a ser las compulsas respectivas, y ellos van a ser los que van a llevar adelante todo el proceso de investigación, a mí me llamó mucho la atención que sea un bufete de abogados el que investigue, pero además sea un bufete de abogados al que le entregas la pelota, en términos futbolísticos, para que vea cómo sigue esta historia, es decir, yo no sé, honestamente, no sé si eso está bien, no sé cuál es su valoración respecto a ese tema. No, yo ya le decía, me gustó mucho más lo que hicieron en Italia, que en el entorno deportivo se manejó todo, y bueno, como si es necesario o procede que pase a la justicia ordinaria algún caso, pasará, pero no que de entrada el asunto pase a la investigación o a la justicia ordinaria, me parece, yo no estoy de acuerdo, no me parece bien. Usted, don Guido, que ha sido presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, episodios de estas características, no sé si han pasado en otros países de la propia Comebol, pero digo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Podría el fútbol boliviano correr el riesgo de que haya una intervención, por ejemplo, de la Comebol, de la FIFA misma, diciendo, señores, en Bolivia ya definitivamente sus equipos no participarán, está castigada la federación, por tanto, sus selecciones no juegan, sus clubes no participan en torneos internacionales, ¿hay ese riesgo o es algo que no está contemplado? Yo no quisiera pensar siquiera que pueda ocurrir eso, porque sería un daño mortal para nuestro fútbol y a todos los que están tratando de que el fútbol boliviano aparezca en los primeros lugares del fútbol sudamericano, lo hemos hecho en el pasado, lo estamos haciendo hoy y eso cuesta mucho, es muy difícil, entonces es tremendo que nos tomen como un fútbol poco serio, un fútbol, no quiero hacer epítetos, pero nos cae muy mal y nos hace mucho daño. De acuerdo, estas denuncias son producto de que la FIFA ya conocía esto y les ha dicho, denuncien compañeros, si no denunciamos nosotros, ¿usted conoce algo de eso? ¿Ese es el procedimiento que toma la FIFA en estos casos? ¿O es realmente algo que ha nacido de la propia Federación Boliviana de Fútbol sin ningún tipo de presión o condicionamiento de la FIFA? Yo por lo que veo, veo que es una cosa totalmente doméstica y no creo que la FIFA esté involucrada en esto. De modo que yo no quisiera opinar mucho más de esto porque ignoro todos los detalles, lo único que quisiera saber es que esto sea una pesadilla, que pase rápidamente, que el torneo se desarrolle hasta el final y que, bueno, demos esa impresión de que por lo menos hacemos campeonatos continuos y que empiezan y se terminan en plazo, porque como digo, por la pandemia no terminamos un campeonato el año pasado, tampoco terminamos por un asunto de una conmoción nacional o regional y ahora por otra causa ligada a una red de corrupción. Entonces, eso sería muy triste. Seguro. A propósito de este tema, salió hoy el presidente Favol, que es justamente el gremio que aglutina a los futbolistas, Erwin Romero, que manifestaba su inquietud respecto a esa posibilidad de que se suspendan los torneos nacionales. Vamos a escucharlo, por favor, a Erwin Chichi Romero. La opinión pública en relación a los graves hechos denunciados por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol sobre una supuesta red de amaño de apuestas y partidos que estuviese operando en nuestro país. Aclaramos a la opinión pública lo siguiente. Primero, nos enteramos de la denuncia a través de comunicación y redes sociales. Como favor, no tuvimos acceso a ninguna información oficial ni prueba en relación a esta grave denuncia. La Federación Boliviana de Fútbol no nos ha remitido ninguna nota al respecto y tampoco nos solicitaron una reunión para informarnos sobre esa denuncia. Segundo, en relación a las apuestas ilegales y el amaño de partidos, hace varios años FIFA, FIPRO e Interpol suscribieron un acuerdo para evitar este tipo de actos ilegales que hacen mucho daño al fútbol y que son promovidos por organizaciones criminales internacionales. Tercero, de acuerdo a la información de Interpol y FIPRO, en el caso de los futbolistas y entrenadores, ante las irresponsabilidades de su club empleador al no pagarle su sueldo por varios meses y la necesidad de cubrir las necesidades básicas de sus familias los convierten en personas vulnerables. Esta es la situación más común aprovechada por la gente ligada a este tipo de las decisiones criminales. Bueno, en síntesis, la posición de favor es que no se suspenda el torneo. Sí, es la misma que de los clubes, de la mayoría de los clubes, del Bolívar en particular. Porque ya pararon la Copa Simón Bolívar, que tenía que jugarse este fin de semana. Exactamente. Es decir, la federación está para hacer fútbol. Lamentablemente se están parando todos los torneos que se inician y eso sería una gran pena. O sea, que todos hacemos votos para que el torneo continúe y termine y que este ingrato suceso se maneje al lado del paralelo, pero no cortando la continuidad de un torneo de fútbol. De acuerdo. Usted, don Guido, ha sido el que en gran medida nos ha regalado esa enorme alegría que hemos tenido en el 93, todo ese año que fue fantástico con la selección, con los grandes valores que habían en ese tiempo, momentos inolvidables. Decía el otro día una compañera María con la que compartimos en La Razón una conversación que cada 30 años Bolivia tiene que ir al Mundial. O sea, este sería el Mundial al que deberíamos ir porque son del 63 al 93, son 30 y del 93, hoy estamos, 2023, debiera tocar. Estamos a una semana de arrancar esa ilusión, ese sueño, eso de volver a ser niño nuevamente y creer en que los milagros pueden acontecer. La selección ahora misma está ya concentrada, está trabajando, preparándose para afrontar ese durísimo encuentro que va a tener para arrancar su debut justamente frente al Brasil. Y quería mostrarle, don Guido, esto antes de escuchar su opinión respecto a sus expectativas. Quiero mostrarle este cuadro del movimiento que ha habido en Bolivia en las redes sociales, que hoy son las que aparentemente dominan la escena pública. Quiero mostrarle cuántas menciones, cuántos clics ha hecho la gente respecto de la selección boliviana de fútbol y su partido de este próximo viernes en Brasil. 314,840 personas han hablado de este tema en las redes sociales. ¿Quieres saber, don Guido, cuántas han hablado en estos días respecto del escándalo en el fútbol boliviano? Me interesaría saber. Vamos a ver el cuadro. 13,2 millones de personas. Esa es una pena porque nuestro tema, nuestra ilusión está en la selección. Mucho más ahora, que es la primera vez que vamos a jugar cuando clasifican seis. Nosotros el año 93 clasificamos cuando clasificaban tres, solamente tres. Más un repechaje. Y uno iba al repechaje. Y Bolivia clasificó entre esos tres sin necesidad de ir al repechaje. Entonces, ahora que clasifican el doble, tendríamos que pensar que tenemos muchísima más chance, pues mucho más del doble de posibilidades de clasificar. Y casi debíamos pensar que tenemos que ir y cumplir con eso de los 30 años. Estamos en condiciones de hacerlo, más allá de la ilusión. ¿Usted qué ve? ¿Cómo está la situación? No, yo creo que sí, que Bolivia tiene un fútbol. Yo no tengo información cercana de cómo está trabajando la selección. Pero yo veo que tenemos una cantidad importante de jugadores muy competitivos y que Bolivia, si trabaja bien y hace las cosas bien, tiene que poder clasificar. Y yo creo que no deberíamos dejar pasar esta oportunidad de clasificar a un mundial. A vida cuenta, como digo, que hasta el séptimo tiene chance de clasificar. Y eso es una cosa inédita. A ver, vea todas las confederaciones. ¿Cuántos hay en el África? Cincuenta y tantos. ¿Cuántos clasifican? ¿El 10, el 15 por ciento? ¿Cuántos clasifican de Europa? ¿Cuántos clasifican de Asia? En Sudamérica clasifica el 70 por ciento. 70 por ciento de los equipos que juegan. O sea, solamente el 30 por ciento queda afuera. Eso es una cosa, pues, una ventaja inmensa que tenemos los sudamericanos. Gracias al esfuerzo, pues, que han hecho en el pasado Uruguay, ganando dos Juegos Olímpicos en París y en Ámsterdam, y después dos Copas Mundiales, y Brasil, que ganó cinco Copas Mundiales, y Argentina, que ganó tres Copas Mundiales, hacen que Sudamérica, a pesar de ser tan pocos equipos en tan pocos países en la Conmebol, clasifiquen tantos. Entonces, la justificación es, sí, clasifican muchos, porque, a ver, vea cuántos campeonatos mundiales tienen ellos. Entonces, eso nos permite tener esta ventaja, pero inmensa, que el 70 por ciento tiene chance de clasificar. De acuerdo. Vamos a ver, arrancamos en una semana, el siguiente martes recibimos a la Argentina aquí, va a ser un poquito el inicio de ver cómo va a ir el camino de Bolivia. Nos tocaron los dos más bravos, ¿no es cierto?, Brasil, que es un equipazo, y Argentina, que es campeón del mundo. Así que, realmente, qué manera de comenzar. Yo sé que uno dice, ¿no?, a veces, yo generalmente no doy consejos cuando no me los piden, pero yo aquí le pediría un consejo que le digo, ¿qué haría Guido en este momento, ante esta circunstancia, que 314 mil hablan de la selección y sus partidos, y 13 millones hablan de la corrupción? ¿Cómo volteamos la tortilla? ¿Qué haría usted si estuviera al comando de esta historia? Bueno, yo estuve alguna vez, y realmente nadie creía, nadie creía en la selección boliviana. ¿En ese momento no? No, no, nadie creía. Yo estaba muy, muy optimista, habíamos trabajado muy bien, y hicimos una excelente Copa América previa a la eliminatoria. Nos tocó jugar con el campeón de América, con el subcampeón de América y con el tercero. Y ninguno nos pasó por arriba. Argentina nos ganó un a cero en un partido muy disputado, que Bolivia pudo empatar, y después empató con el subcampeón de América y empató con el tercero, o sea, con Colombia y México. Entonces, yo creo que en ese momento nadie creía mucho en Bolivia, y cuando fuimos a Venezuela hicimos historia, porque hicimos un resultado que hasta ahora nadie lo ha podido igualar siquiera. Que un equipo, un país, le gane a otro por siete goles, siete a uno. En Puerto Ordaz, ¿no? En Puerto Ordaz, que le haga siete goles de visitante. No lo pudo hacer Brasil, ni Brasil de Pelé, ni el Uruguay de Ambrois, o la Argentina de Tucho Méndez, ni los grandes equipos pudieron hacer un resultado análogo. Cuando había más diferencia, porque Venezuela, Ecuador y Colombia han sido los más atrasados en ingresar al terreno futbolístico, ellos estaban muy atrasados, entonces, en esos tiempos podían haber hecho resultados. Habían goleadas, pero nunca en su casa, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez. Entonces, cuando ya ganamos allí, ya un poquito, pensaron, bueno, pero ahora viene Brasil, 39 años y 9 meses que nunca ha perdido en una eliminatoria. Y le ganamos. Ahí lo estamos viendo justamente. Sí. Con esa diablura primero. Sí, entonces ahí ganamos y después le ganamos a Uruguay, un partido tremendamente difícil, y le ganamos a Ecuador. Y así, fuimos paso a paso hasta clasificar al Mundial. ¿Se mantiene usted optimista, don Guido, a pesar de todo? Sí, yo quiero creer, porque nosotros podemos, es decir, tenemos las posibilidades y esta federación tiene, pues, ahora muchísimo más herramientas que las que teníamos nosotros. Nosotros no teníamos un peso, teníamos un déficit de 300 mil dólares, no teníamos, nadie nos daba un solo peso y teníamos que arreglárnoslas nosotros, primero dando nuestra plata para avanzar y después tratar de recuperar con las recaudaciones, ¿no? Éramos muy, muy pobres, pues. En cambio, ahora no, no, no somos tan pobres, ahora tenemos muchas más posibilidades. Parece que sacándonos de encima la pobreza se nos han venido encima los problemas, ¿no? Realmente es una pena. Yo no sé, sigo preguntándome, ¿fue este el mejor momento para lanzar lo que lanzó el otro día Costa a una semana del debut de la selección con los mismos jugadores de la propia selección que podrían estar de alguna manera inquietos, pensando, ¿y ahora cómo va a acabar esto? Además, de repente se han involucrado. Entre los malos jugadores, de repente hay alguno que está en la selección, según lo que, como se generaliza. Claro, claro, claro. Entonces, los muchachos que están concentrados deben mirarse, ¿serás tú, seré yo? No sé qué, ¿cómo será eso? Por eso pienso que lo que había que haber actuado en consecuencia con lo que hizo Italia. ¿Por qué no seguir? Hubo una denuncia de corrupción, hacer lo mismo, encontrar a los culpables y cuando están convencidos de tal, se denuncia y se toman todas las medidas. De acuerdo. Aquí hay un querido amigo memorioso, JJ, que lo aprecia muchísimo. Le mando un saludo, Julio. Y él dice que usted había vaticinado en 2014 que Bolívar iba a llegar a los 30 títulos y su vaticinio se ha completado, ¿no? Simplemente lo recuerda ahí como un dato, ¿no? Sí, es que uno tiene que buscarse metas. Sí. Yo cuando llegué al Bolívar, hablamos con Mario y me dijo, ¿cómo ves al Bolívar? Yo lo veo grande y además estoy encantado con su directorio, con todo. Lo único que me preocupa de Bolívar, le digo, es que ganamos muy poco. Ganamos dos o tres campeonatos por década. Entonces, tenemos que ganar más. Tenemos que empeñarnos en ganar más. Y entramos y ganamos el 82 y ganamos el 83. Y el 84 perdimos el último minuto con un gol de Milton Melgar en Cochabamba y perdimos el tricampeonato ahí. Entonces, yo fui a la reunión de Bolívar y entonces me dijeron los directores, no tienes que acostumbrarte. Cuando Bolívar pierde un campeonato, tienen que pasar cuatro o cinco años. No, les dije, vamos a ganar el próximo. Y ganamos el próximo. Y así, en esa década, ganamos siete campeonatos anuales. Ya no dos o tres, sino siete. Y ahí empezamos a dar la vuelta. Entonces, el tema era sumar. Hay dos cosas que yo todo el tiempo estaba sumando. Una, que teníamos que llegar a los 30. Y la otra, es que no teníamos que caernos de los 10 mejores de América en la Copa Histórica de los Libertadores de América. Estamos en el puesto 9. Ahí con todos los célebres, con todos los grandes. Y bueno, estamos agarrados ahí. Y vemos que vienen ya, se nos vienen ahí los Sao Paulos, los Colo Colos y todo. Se nos vienen. Y nosotros nos aferramos a... Hoy el Bolívar ha hecho un gran impulso. Hemos hecho 15 puntos que nos consolida en ese puesto. En el top 10. Qué maravilla. Que es una gran cosa. Qué maravilla. O sea, quisiera escuchar a Don Guido Loaiza que nos diga que, por ejemplo, le vamos a ganar a Argentina aquí el martes 12, ¿no? ¿Qué es? Yo creo que sí. ¿Se puede? Es que hemos visto. Con Messi, sin Messi. Claro, yo he visto a Maradona y Messi juntos. En el Hernando Siles. Recibiendo una paliza. Y les hemos metido seis. Que a mí me dio pena al final. O sea, ¿por qué me dio pena? Porque el único grande que defendió la altura y todo con gran denuedo y fue Maradona. Entonces, me dio mucha pena. Me hubiera encantado que le ganen a cualquier director técnico de la Argentina y le metan siete. Pero me daba pena Maradona. Nuestro socio en la defensa de la altura. Sí, claro. Él había defendido la altura y le pegamos seis. Ahora, ¿qué dices? Fue durísimo. Bueno, Don Guido, realmente es un placer. Uno aprende tanto estando compartiendo estos minutos con usted. Ojalá nos vaya bien. Ojalá este tema de las denuncias que se han hecho ojalá puedan reencausarse, encaminarse hacia el ámbito del fútbol que allí se resuelva aquello. Sin que eso signifique esconder nada. No, al contrario. Absoluta transparencia, ¿no es cierto? Pero en los carriles que corresponde, ¿no? Es posible que el propio señor Costa haya tenido algún temor de decirme va a explotar esta bomba así que rápidamente la desactivaremos o la pondremos a explotar para que no nos explote en la cara. Pero lamentablemente no sé cómo se ha calculado aquello, los momentos, los tiempos. Quizás el tiempo les dé la razón, quizás no. Seguramente algún rato nos sentaremos también a valorarlo. Don Guido, todo lo mejor. Como siempre, una enciclopedia andante sobre el fútbol usted. Así que cualquier rato lo vamos a volver a molestar para... Ojalá temas más gratos, sin duda, que estos que hemos tocado hoy. Sí, ojalá que comentemos los triunfos de Bolivia y que estamos acercándonos a una clasificación 30 años después y que mantengamos eso 30, el 63, el 93 y ahora el 2023. Una última pregunta, así medio maliciosa. ¿Usted cree realmente que pueda haber gente que ha formado parte de ese momento del 93 es que quiera que no pase nada nunca más para quedar ellos en la eterna gloria? De decir, fuimos los únicos o fuimos los primeros y se acabe la historia. No creo que haya tanta mezquindad y miseria. Por lo menos en usted seguro que no. Pero digo... No, más bien uno trata. Por ejemplo, yo he salido del Bolívar hasta Marcelo. Yo ayudo en todo lo que se puede. Porque es el club y es lo mismo, es el país, es Bolivia, digamos. Son tus hijos, son tus nietos, es el país. Entonces, uno quiere que le vaya bien a tu país y como le duele tanto que le vaya mal. Entonces, no, pues deseamos con toda fuerza que Bolivia clasifique y que podamos festejar y salir al Prado y viva mi patria Bolivia y todo eso que nos ha tocado vivir y que se vuelva a vivir y que hayan nuevos niños. Porque cuántos niños han disfrutado, ya no son niños, ¿no? Ahora, pero cuántos niños han disfrutado de esa clasificación. Son hoy personas que están bordeando con los 40. Claro, son personas de 40 y bueno, pero disfrutaron de eso y qué lindo sería que volvamos a hacerlo. Que así sea, don Guido. Muy bien. Le agradezco mucho. Un placer. Qué placer, gringo. Ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Don Guido Loaiza, el hombre que nos hizo llegar al Mundial allá en el año 94, expresidente de la Federación, expresidente del Bolívar, una persona que sabe tantísimo de fútbol. Tenemos que correr a una pausa. Enseguida continuamos. Tenemos más. No se vaya. Gracias.